De amor en los hierros de tu reino De amor escuché la triste queja De amor que cantó a mi corazón Diciéndome así con su dulce canción Amapuola, lindísima Amapuola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero amada niña mía Amapuola, lindísima Amapuola No seas tan ingrata Llama a mí Amapuola Amapuola ¿Cómo puedes tú vivir tan solo? Amapuola 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 Amapuola